Fájate, oye baby no me niegues, vámonos Quiero que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quieres saber de un rompecorazón Ay no, 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 no es que sea posesivo Si tú ni me dijiste que ese culo es mío Me tienes en tonacha todo el día metido Pa' ver lo que has puesto o si viste el mío Ay no, 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 no es que sea posesivo Y así besando su boca fui Culpable sin pensarlo Un trabajo dulce, amargo Solo quiero hablarte claro Tengo que confesarte Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Bailando siempre Justo en el centro pa' que miren todos los haters Pero mira como mueve bombón Se me van los ojos de la cara si baila my girlfriend Ella no es la chica del montón Tiene todo el barrio loco, chico, es my girlfriend You light me up inside Like the fourth of July Whenever you're around I always seem to smile And people ask me how Well you're the reason why I'm dancing in the mirror And singing in the shower Como música yo la compongo Ella baila el ritmo que yo pongo Como calima estoy tocando fondo Y siempre me laco con plato Yo soy un pollo Pero yo soy el de la pollo En la disco con el baño Que te camelo, sé que te encanta cuando vacilo las niques Voy a darte cachetazo en el booty pa' que te piques Berrea bien duro que se llegue a los tabiques Tú que eres de mi bicho, lo sé por todos tus likes Trépate encima por la cadena de Jordan Me dice papi Dime cosas a ti Mientras le bajo el panty Hace rato que te noto curiosa Parece que estás buscando aquí yo Despíritu de de lo mío Que te quite el frío, bebé ¡Suscríbete al canal!